Feliz domingo para todos. Las lecturas de este domingo nos hablan de dos grandes líderes. Tenemos a Moisés en la primera lectura, tomada del capítulo 18 del Deuteronomio, y tenemos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Marcos. Esa primera lectura, la del Deuteronomio, nos habla de cómo Moisés estaba anunciando la llegada de otro profeta. El Señor les va a dar un profeta como yo. Ese anuncio de Moisés es importante, porque está mostrando cómo Dios se hace presente en medio de su pueblo a través de sus profetas. ¿Recuerdas que en el credo decimos que Dios nos habló por los profetas? Pero también la Carta a los Hebreos nos muestra que esa secuencia, la secuencia de los profetas de Dios, tiene una cumbre. El comienzo de la Carta a los Hebreos dice, El Señor nos ha hablado a través de los profetas. De muchas maneras, y durante mucho tiempo nos ha hablado a través de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. O sea que Jesucristo es como la cumbre de todo aquello que Dios venía hablando por medio de los profetas. Esta es la primera idea entonces para el día de hoy. Ver la grandeza de Moisés y reconocer en nuestro Señor Jesucristo la cumbre de toda esa inspiración, de todo ese movimiento profético que tiene entre sus figuras precisamente a Moisés. La segunda idea importante para el día de hoy está en la palabra autoridad que destaca mucho en el Evangelio que hemos escuchado. Y podemos tal vez descubrir el alcance de esta palabra cuando nos hacemos simplemente una pregunta. ¿Quién tiene autoridad en tu vida? Me gustó mucho descubrir que la palabra autoridad está relacionada con la palabra autor. Tiene autoridad aquella persona a la que yo reconozco como autor. Alguien que es digno de escribir en mi vida. Alguien que hace que mi vida tome una determinada dirección, un determinado rumbo. Eso es lo que significa autoridad. Entonces tenemos que preguntarnos ¿Quiénes son aquellas personas? ¿Quiénes son aquellos hombres o mujeres que tienen autoridad en nuestra vida? ¿Quién está escribiendo en el libro de tu vida? Tal vez uno al principio podría decir con cierta arrogancia. Uno podría decir No, mi vida yo la hago como a mí me parece. Pero la verdad es que cada uno de nosotros está conectado de muchísimas maneras con muchos otros hombres y mujeres. Cuando tú empiezas a imitar la manera como se peina, por ejemplo, un artista. Cuando tú empiezas a repetir los lemas de un político. Cuando empiezas a vestirte, a actuar, a seducir, a casarte o a divorciarte. Cuando empiezas a vestirte, siguiendo el estilo de las estrellas de moda. Tú estás diciendo Esas personas son las que están escribiendo mi libro. Y yo creo que esto es un poco aterrorizante. Cuando uno piensa ¿A quién le estamos dando permiso para que escriban nuestros libros? Si yo te dijera Mira, quiero pintar un cuadro y quiero que lo dejes en la sala de tu casa. Yo creo que tú lo pensarías muy bien. ¿Qué tipo de artista puedo ser yo? Si soy digno de estar en ese lugar tan central de tu casa, de tu vida. Pues algo parecido tenemos que preguntarnos con respecto a esto de la autoridad. ¿Le estamos dando permiso a quién para que escriba qué en nuestra vida? Dichosos aquellos que tengan una respuesta muy clara. Dichosos aquellos que puedan decir El que tiene autoridad en mi vida El que está escribiendo en mi vida es el Hijo del Dios vivo y se llama Jesucristo.